Estamos en comunicación con Sergio Orgüello, que es presidente del club Villa Bonador Galvez, a colación de este pedido de desalojo que ha hecho el presidente del club, a instancias de impuestos caros o deudas de impuestos que tiene que pagar, y esto redundaría en la falta de un lugar para entrenar, para esparcirse, de alguna manera también para competir, para entrar en el deporte, relacionarse con el deporte, por parte de muchos chicos y chicas en aquella ciudad de la provincia. ¿Nos escuchás, Sergio, allí? Sí, sí, buen día, lo escucho, lo escucho a ellos. Perfecto, perfecto. ¿Cómo es esto? ¿Por qué quieren desalojar el club? Bueno, nosotros, como bien decía, ustedes veníamos con un convocato del año 2012, que se renovó hace dos años. Te interrumpo, ¿dónde está ubicado el club Villa Bonador Galvez? Que ese es el nombre que le da a la gente, pero en realidad es otro el nombre, nos dicen, del club. No, el nombre del club es el club Villa Bonador Galvez. Ah, se llama... El club es inicial, obviamente, sí, sí, tiene asociación civil, centro cultural y deportivo, Villa Bonador Galvez, el club se llama Villa Bonador Galvez. Claro, ¿y está ubicado dónde? Está ubicado en la casa de José Ingeniero de Alvear. José Ingeniero de Alvear. Bueno, y están teniendo un problema de que quieren desalojarlos. Sí, sí, nosotros venimos ya con este problema del año 2019, por lo mismo el tema también. Estamos ahí en el lugar del año 2012, veníamos con convocato cada dos años y va renovando, siempre con una opción de compra y, bueno, hasta que llegó el año 2018, al dueño le empezaron a caer por el tema del impuesto del API. En su momento, en el año 2016, creo que fue el gobierno de Lichy, habían puesto un impuesto a los terrenos rurales, como nosotros estamos cerca de la quinta, y el terreno no estaba loteado, bueno, cayó también el terreno hacia el dueño del impuesto ese, y bueno, y fue superior a lo que él venía pagando, que era un impuesto bajo. Claro, claro, el inmobiliario principalmente, ¿no? El impuesto inmobiliario. Claro, claro, a raíz de eso se le sumó una deuda a él, y bueno, obviamente ya en el 2019 dijo que él no iba a aguantar esa deuda, obviamente porque él no lo estaba utilizando y quería que nosotros lo compremos. Si no lo comprábamos, obviamente lo iba a vender porque ya no era... O sea, si él lo quiere, lo puede vender ahora, pero no quiere que lo salga. ¿Cómo se llama el dueño, si se puede decir el nombre? Esteban Hernández, de la Carabina Sociedad Anónima. Ah, bien, bien. Y bueno, o sea, ¿les ha dado un ultimátum? ¿Les ha dado un ultimátum, bien digo? ¿O de alguna manera lo compran? ¿O tiene que vender las tierras? Sí, o no llenamos carreteros, claro. En el 2019 se les ofreció pagar el impuesto, vino gente política, porque justo obviamente había campaña, y se ofrecieron a sacarle el impuesto del API o esas cosas, no cumplió nadie, si quise que pasaron casi tres años, bueno, y ahora él dijo, no va más, no me interesa el impuesto, el impuesto ya está en juicio, el tema de él ya está por trámite judicial, y quiere obviamente que lo compremos o que salgamos. Claro, sí, sí, la promesa de campaña... Él nos mandó ahora un pedido pacíficamente que en 30 días lo devolvamos, que ya pasaron los 30 días, se cumple mañana, si no a raíz de mañana ya arranca el juicio por el desalojo. Ah, a partir de mañana, directamente, arrancaría él. A partir de mañana, yo lo llamé así a hablar con él, y le dije que no hay tiempo hasta lunes o martes para dar una propuesta concreta. La propuesta aparte de nosotros está. Nosotros ayer hablamos con el consejo, con la municipalidad, hicimos llegar a la provincia, se le hizo una movida grande en el club. ¿Qué les han dicho? Porque, a ver, desde el gobierno de Omar Perotti, independientemente del signo ideológico que cada uno tenga, pero han ayudado a clubes de otros lugares, clubes de Rafaela, incluso que, por lo que nos dicen, no necesitaban tal ayuda, y le han dado millonarios subsidios, y en este caso, donde se nota que es un club en una ciudad con un déficit social tan importante como Villabonáhor Galvez, parece que está la abuela de Dios, ¿no? Está librada de su suerte. Sí, sí, en realidad nosotros ya venimos del, como te explico, del 2019. Al menos el gobierno anterior, bueno, en su tiempo nos dio la espalda. Hoy estamos golpeando al gobierno actual, que es un estado de Omar Perotti, que también sabemos que habían dado subsidios, un millonario a este club, y que a lo que hoy nosotros estamos pidiendo no es ni un cuartito de lo que le dieron al otro club. O sea, y estamos hablando para que el club no desaparezca, no para ese over, ni nada. O sea, es para que el club no desaparezca, para que no queden 450 chicos en la calle. Ah, eso. Son 450 chicos que... 450 chicos y chicas, porque tenemos fútbol femenino, fútbol masculino, veterano, tenemos hockey, tenemos fútbol infantil. Creamos un club social de barrio, pero está completo, compuesto con casi todas las áreas deportivas. Sí, ¿cuánto cobran las cuotas? ¿500, 600? Nosotros recién ahora estamos cobrando 500 pesos ahora, pero terminamos cobrando en enero y diciembre, le cobrábamos 300. Claro, los clubes... Los clubes sociales siempre tienen cuotas de ese estilo, porque si no, no las puede pagar nadie, evidentemente. Claro. 15 millones de pesos es la deuda, ¿no? 15 millones de pesos, claro, son 75 mil dólares. Según cómo siga subiendo el dólar, eso va obviamente subiendo. ¿Ustedes necesitan que la provincia les dé todo ese monto o pueden conseguir una parte del dinero? Bueno... Nosotros hicimos una propuesta a la provincia, que fue a través del concejal Pascal, que es el partido de él, y le propusimos que provincia, tanto provincia como municipalidad, y nosotros trabajemos los tres conjuntos, y que aportemos un tercio de lo que vale la tierra. Claro. Nosotros no estamos diciendo que no nos regalen nada, que el club también quiere colaborar, la gente ayer está dispuesta a hacer una rifa, lo que sea, trimestral, cada cinco meses, seis, lo que sea. ¿Cuál es la propuesta también del dueño? Que nosotros le hagamos una entrega para que vea que es algo concreto de una vez por todas, y lo otro se puede hacer en cuota. O sea, que está muy accesible para comprarlo ahí. Pero necesitamos que alguien nos responda con mucha plata, que no es mucha la vez, pero que alguien venga y diga, bueno, nosotros aportamos esto... ¿Y qué le dijeron hasta ahora desde la provincia? Entiendo que la Secretaría de Deportes... ¿Qué le dijeron? Nosotros teníamos reunión el día 21 con ellos, 21 horas de febrero, la semana que viene. Y con los concejales de vuelta y el intendente que está de vacaciones, tenemos el martes. La palabra yo fue que el club se iba a quedar ahí, que no dieron el ok para hacer algo. Así que a raíz de la semana que viene, las reuniones, ahí se definirá todo. Sí, ya para el 21 ya habría pasado el plazo, estipulado... Claro, claro, claro. Pero yo creo que se va a poder esperar que sea hasta fin de mes, creo que va a aguantar. Pero como le hizo, tiene que haber una propuesta concreta, porque si no, obviamente ya va a arrancar. Claro. Señor Perotti, a ponerse las pilas, también allí el senador Marcelo Lewandowski, entiendo que ahí tiene relación con algunos concejales, así que bueno, a interceder en ese sentido para poder salvar al club. Muchas gracias, Sergio, por este contacto. No, gracias a ustedes por la nota y bueno, espero que sea oído de la gente que tiene que colaborar. Nosotros, sinceramente, el club, como decía usted, en esta ciudad es muy importante el trabajo que estamos haciendo. En el año 2020, fuimos el único club de la ciudad que brindó un comedor a la población para darle a comer casi 500 personas durante cuatro meses, sin pedirle nada a nadie, a nadie. Y se lo aclaramos ayer a los concejales, todo que es un lugar fundamental para que no siga estando en este lugar. Gracias, Sergio. Muy amable. Muchas gracias a usted y que tenga un buen día. Adiós.